Debo admitir que esperaba algo mejor. ¿Y cómo te llamas, jovencito? Neville Longbottom. Bueno, Neville, te encontraremos algún trabajo en nuestras filas. Quiero decir algo. A ver, Neville, creo que quedaremos fascinados con lo que vas a decirnos. No importa que Harry esté muerto. Deja, Neville. Las personas mueren a diario. Amigos. Familiares. Sí. Hoy perdimos a Harry. Pero sigue aquí. Adentro. Con Fred. Y Remus. Tonks. Todos. Su muerte no fue en vano. La tuya, sí. Porque estás equivocado. El corazón de Harry latía por todos. Por todos nosotros. Esto no ha acabado. ¡Con Frito! ¡No! ¡No!